¿Estás presente Marco? Perdóname Marco, perdón Marco, pero... Bueno, tu mesa ya ganó, ¿ok? Segundo lugar en boleto que no gana es... Víctor Arturo Mata ¿Víctor Arturo Mata? ¿Dónde estás Víctor? Perdón Víctor Ok, y ahora sí... El premio es... Ojalá sea para una niña Y es para... Ignacio Puerta Ignacio Puerta ¿Cuánto estaba Armando Relajo Ignacio? Que se lo ganó Ignacio Ok, perfecto, sí Aquí traigo otros premios adicionales Tenemos más fácil todavía aquí Nacho, felicidades Nacho Muchas gracias, es de las buenas Felicidades El tamaño es bastante bueno Luis, ¿ok? Continuamos ¿Ok? Vamos a rifar tres certificados Y licenciada Pavo, si me la permites También tengo tus cortesías de Mister Pampas Así que vamos a proceder